Pues sí, pero más allá de las estadísticas y los números, buenas noches, buenas noches, que no he dicho nada. Más allá de las estadísticas y los números... No, se nos fue. A ver, listo. Hola, sí. Más allá de las estadísticas y los números, sobre todo las sensaciones, muy buenas. Muy buenas porque el equipo ha sido muy valiente, ha ido por el resultado. Nos hemos encontrado nada más salir en la segunda parte con un penalti que eso parecía que podía condicionar en ese 1-1 y fíjate que volvemos a sacar esa versión, esa versión competitiva, esa versión que nos transmite tanto y podríamos hablar de un montón de lecturas tácticas, de cómo hemos iniciado, de cómo hemos ido modificándonos durante el partido, pero no es fácil contener los ataques de Tigres y conseguir esa pequeña ventaja, para mí, es nada, es nada. Ya sabemos perfectamente cómo es la liguilla, sabemos muy bien cómo es jugar en el volcán, lo difícil que es jugar allá, y ahora lo que tenemos que hacer es recuperarnos lo mejor posible porque nos ha llevado a un gran desgaste. Sí, este mejor, sí. Por acá Jesús Romero para Feinzo Queremé, Kismíster, felicidades por la victoria. Si me permite dos preguntas. La primera es sobre… Perdón, espérate, a ver si así… A ver, venga, perdón. No, no se preocupe. La primera es sobre esos 10 minutos… La primera es sobre esos 10 minutos en donde viene el penal de Tigres, lo anotan. ¿Qué tan importante es que este América no se caiga en el tema mental, en el tema del carácter, para que lograran la victoria? Pues para mí es todo, porque en la tormenta es cuando hay que tener calma. Si en la tormenta empezamos a hacer cosas que no toca, empezamos a perder la fe, a dejar de creer, dejar de hacer el plan que teníamos, pues ahí es donde todo iría a peor, no a mejor. Por suerte, hoy es de esos días de que el equipo no empieza a mirar a los lados, no empieza a mirar para abajo, empieza a querer más todavía. Volvemos a recuperar la mejor versión de nuestra capitana, que ya tocaba encontrarnos con esta versión, la verdad. Me alegro muchísimo por ella y por todas, la verdad, porque no es fácil jugar el partido que han hecho hoy. Y ahora lo que ya he dicho, si es que no tenemos tiempo de nada, hoy nos podemos alegrar porque es un gran resultado contra un grandísimo rival, pero es que en nada hay que recuperar, viajar y enfrentarnos allí en su casa, que va a ser bastante más complejo que hoy. Es sobre el tema de las jugadoras plurifuncionales que tiene dentro del campo y en la banca. ¿Qué tan importante es esto? Porque el día de hoy, Karina, termina siendo contención. Kiana, que durante todo el torneo ha jugado de extrema, de enganche, ha jugado en todas las posiciones posibles. ¿Qué tan importante es para usted tener a jugadoras que pueden jugar en diferentes posiciones? Pues mira, hay jugadoras que tienen esa especificidad del puesto y luego hay jugadoras que tienen esa riqueza táctica que pueden hacer que el equipo sea todavía mucho más rico porque puedes ir manejando con las mismas jugadoras diferentes parados tácticos y puedes tener alternativas a lo que te propone el rival con las mismas jugadoras. Y encima lo hacen con este nivel. La verdad que para mí es un placer, es un lujo dirigir así a jugadoras porque toda esa riqueza táctica, los entrenadores nos lo pasamos muy bien. Es mover esas piezas, preparar. Cuando cuentas un plan, sabes que ellas lo van a interpretar de la mejor manera. Y dentro de eso, pues mira, encontramos también a Sara que parecía que era una jugadora extremo nada más y hemos conseguido que sea también punta, que sea capaz de recibir en situaciones intermedias. Hemos empezado con línea de a tres, luego modificamos. La verdad que el equipo es una pasada. Y lo digo ganando, sí. Pero lo estaba diciendo mucho tiempo atrás, que hay que tener tranquilidad y paciencia. Así que ahora lo que hay que hacer, que claro, ahora todo lo que estamos diciendo, si el lunes nos dan vuelta, pues no nos acordaremos de esto. Pero lo importante a veces no es solamente el ganar, no es solamente el ganar, sino también el legado que dejas y lo que van haciendo las jugadoras y cómo van mejorando desde hace tiempo atrás a esta parte. Gracias, Uriel. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Hola. Caballero de ESPN. Me gustaría preguntar también qué tan importante es esta victoria en lo psicológico, porque parecía que Tigres se había convertido en un escollo insuperable en los últimos torneos. Hoy se demuestran, ustedes mismos pueden superarlas y por supuesto eso es una inyección de confianza en lo psicológico. ¿Cuánto valoras esta victoria del día de hoy? Pues muchísima. La valora muchísimo porque fíjate que los números decían que 14 victorias para Tigres, 5 para América. Ya eso, ya te habla por sí mismo esos números. Pero nosotros valoramos muchísimo esta victoria porque hace tiempo que venimos diciendo siento que el principal rival de la América es el propio América. Y cuando pasan estas cosas, yo creo que me dan la razón porque si ellas creen que pueden hacerlo, lo van a hacer porque están preparadas. Buenas noches, Mr. Lupita Morelos, Partanas MX. Preguntarle qué le ha parecido el VAR en estas instancias. Gracias. Qué buena pregunta. ¿Qué puedo decir? Pues es que entiendo la dificultad de todo. Hay que saber que eso es una ventaja, el volver a ver repeticiones, ver mejor para poder valorar. Entiendo que si después de una valoración y una revisión y revisión se toman esas decisiones, serán porque es así. Así que poco más que añadir. Lo importante hoy es que hemos sacado ese modo bestia, ese modo liguilla. Y hay que seguir así, hay que darle continuidad. Porque, por ejemplo, nosotros sentimos ya, ya lo hemos hablado, ha terminado el partido y ya lo sentimos de que si vamos a Monterrey, al campo, al volcán, al campo de Tigres, con el miedo, con ganas de guardar algo, nos vamos a equivocar. Tenemos que ir como si no hubiésemos jugado hoy y esa es la mentalidad que vamos a tener de cara al lunes. ¿Qué tal, profe? Yo animo en Esparra Deportiva. Preguntarle, de este partido, ¿qué aspectos o qué cambios de manera positiva notaste respecto al partido ante Chivas de los cuartos de final? Gracias. Pues, la verdad que la eliminatoria contra Chivas, el equipo estuvo a un nivel muy alto, obvio. Siempre cometemos tipos de errores, como pasa en este deporte, es un deporte de errores, pero lo que sí notamos es que esos errores ya no nos penalizan tanto, al menos hasta la fecha. Estoy hablando de estos tres partidos que hemos jugado en Liguilla, porque hemos tenido partidos durante el torneo que nos penalizaban muchísimo. Cualquier error terminaba en gol, cualquier error lo pagábamos caro y ahora, sin embargo, el equipo se recompone, el equipo no pierde la vista a lo que va pasando, se olvida del pasado y focaliza en el presente. En eso te aseguro que insistimos mucho. Yo creo que el rival te condiciona. No es lo mismo a día de hoy jugar contra Chivas por su esquema, por su jugadora, por sus ritmos, que jugar contra Tigres. Y es que Tigres te condiciona demasiado. Entonces, ¿hemos mejorado cosas? Sí, pero comparar un partido con otro me cuesta, me cuesta. Lo importante es que hemos sabido reaccionar uno a uno y el equipo ha mantenido esa mentalidad y el foco del objetivo que teníamos planteado. Profesor, buenas noches. Hola. Ángel Sánchez para Vía MX. La América femenil necesitaba una noche así, una noche dulce, y creo que la afición correspondió esta noche. Me gustaría conocer su opinión sobre el ambiente que se vivió en el Estadio Azteca, si cree que empujó a las jugadoras y también si minimizó a Tigres femeniles. Gracias. Pues, ¿qué voy a decir yo de nuestra afición? Para mí nuestra afición va a ser la mejor, pase lo que pase, siempre lo diré. Y lo único que tenemos que hacer es corresponder con resultados, con juegos, con partidos como el de hoy. Y, sobre todo, siempre les digo que nos apoyen, que no nos dejen porque los necesitamos. Necesitamos a gente que esté cerca nuestro para estos momentos que se ponen difíciles, que Sara no podía ni moverse, ese que tuvo que dar arriba, ya no tenemos cambios, se tuvo que dar arriba, y ahí estamos en esa inferioridad y el equipo, pues, ahí en esos momentos, si nos apoyan y están con nosotras, pues, sacamos ese plus siempre. Eso pasa en todos los equipos. Entonces, lo único que puedo pedirles es que no nos dejen, que nos sigan apoyando como lo están haciendo porque realmente lo necesitamos. Profesor, por acá, Ludwig Montañez, para Deportenimiento. Buenas noches. Primero que nada, felicidades por la victoria. Gracias. Y, bueno, mi pregunta va encaminada al tema de Sara Lubert salió, bueno, no salió del campo porque ya no había tiempo ni cambios. El parte médico, ¿hay algún parte médico a lo que se puede adelantar? No, aún no, mañana se va a hacer las pruebas, pero pinta mal. Pinta realmente muy mal. Pinta muy mal porque es una jugadora muy exclusiva, ha estado tirando duelos continuamente, ha sido hoy más que decisiva, como lleva ya un tiempo atrás siéndolo, y pinta mal realmente, la verdad. Pero todavía no puedo decir nada porque hasta mañana temprano no le hacen las pruebas. Nada. Pregunta. Por acá, Míster, enhorabuena por la victoria de hoy. Una pregunta que veníamos hablando desde hace algún tiempo y era lo complicado que ha sido esta liguilla para algunas jugadoras, el caso de Kiana con los problemas que ha tenido, de Aileen, por supuesto lo de Sara, muchas futbolistas que vienen arrastrando problemas, Josh, Aurelie, que ahora regresó después de un tiempo de lesión. Muchas veces este tipo de cosas no lo ve tanto el aficionado o no está tan al tanto de este tipo de cosas de lo que pasa una jugadora para llegar a estas instancias y dar lo que hoy han dado en este partido. Entonces me gustaría saber su opinión al respecto sobre esta complicada liguilla después de un complicado torneo con todo el contexto que vinieron viviendo desde la jornada uno. Pues mira, es lo que tiene el formato de este torneo. Que puedes hacer un torneo muy bueno y llega el momento clave y pierdes a tu mejor jugadora, pierdes a una jugadora clave en el esquema y ya cambia todo. Entonces es lo que tiene este formato. Ahora lo que tenemos que hacer es cómo rearmarnos, vamos a ver cómo termina el tema de Sara, vamos a ver cómo recuperamos a ciertas jugadoras, no solamente a las que han nombrado porque tenemos alguna más con esos problemas físicos, pero vamos a ver sobre todo si somos capaces de mejorar a algunas jugadoras que hoy salieron realmente dañadas porque, o sea, el resultado está muy bien, pero nos ha salido bastante caro, la verdad. Veremos a ver mañana cuál es el parte de guerra de algunas jugadoras más que has dicho porque hay algunas jugadoras que no pintan nada bien de cara al lunes, pero esto está así, no podemos parar a llorar, sino lo que tenemos que hacer es, en cuanto tengamos toda esa información, buscar la mejor manera, con las mejores jugadoras, con el mejor esquema para sacar la eliminatoria el lunes. Listo, muchas gracias a todos, que tengan buen sábado, buen viernes, perdón. Buen fin de semana, buenas noches. Gracias.